Buenas tardes Hola Buenas tardes a todas y todos los que van entrando ahí a la página Bienvenidas Ya me estaban esperando, ¿sí o no? Hola Margarita, ¿cómo estás? ¿Ya están listas para aquí empezar? Ya me estaban esperando, se me hizo un poquito tarde, ¿verdad? Pero pues ahí vamos, ya Lo importante es que ya llegamos, ya estamos aquí ¿Cómo me les va? Saludos a todas, bendiciones Gracias, gracias por estar rápido entrando, ¿cómo están todas? Ya vamos a empezar aquí con la recetita del chocoflan Que tanto estaban esperando ahí en la página Gracias por sus likes, ya están listas para el ratito la rifa Nomás en cuanto prepare el chocoflan, lo ponga al horno Vamos a hacer la rifa Aquí tenemos ya todo lo que vamos a utilizar para los ingredientes que vamos a utilizar Vamos a utilizar 8 huevos 8 huevos para el chocoflan Y 3 para el pastel, que es este El pastelito Son 3 huevos para ese Y los otros 8 son para el flan Digo, pues sí, para el flan Y le voy a echar doble mezcla que viene siendo 2 carnations y 2 2 de leche condensada Entonces 2 y 2 Por eso son 8 huevos, porque son 4 por cada lata Por cada tanda, pues por cada, como si van a hacer nomás un flan regular Nada más le van a echar 4 huevos, una lechera y una carnation Así, nomás una y una Pero como en este caso lo vamos a hacer doble Pues vamos a agregar 8 huevos Y 4, 4 latitas de leche 2 de clavel y 2 de vapor De la, de carne, de la lechera Que le dicen 2 de carnation y 2 de la lechera Esta es la carnation Entonces ya están listas aquí Ya están listas todas para empezar a hacer la recetita Vamos a utilizar una taza de azúcar Para quemarla para Para quemarla para la, para el flan Porque se echa primero la mezcla del flan y luego al último el pastel Entonces aquí tenemos, también vamos a utilizar vainilla Vainilla y vamos a utilizar, como les dije Voy a quemar la azúcar aquí La voy a poner aquí Creo que con una taza es suficiente La vamos a prender aquí y ahí mismo la vamos a quemar en el mismo molde Como están todas, saludos Gracias por estar ahí, por entrar rápido Gracias, gracias Muchas gracias Ahorita la vamos a batir ahí Porque luego se nos, tenemos que, hola Gracias por tus maripositas, mija No alcanzé a ver tu nombre, pero gracias Aquí vamos a batir, a calentar el azúcar para que se haga caramelizada Para luego al último ya vamos Ahorita vamos a batir ya el, el, el flan Primero vamos a batir el, el flan Y después al otro, el pastel Déjenlas volteo más para que vean ¿Cómo están todas? Bendiciones, hola todas, hola María Hola Amelia, saludos Amelia, todas le están entrando Gracias Rosa, Rosalinda Gracias todas, todas, paula, paula, paula domínguez Gracias, Ana, Ana, Luisa, gracias, Guadalupe Gracias por estar entrando Hoy vamos a hacerlo la rifa, eh Para que estén, ojalá Me voy a esperar por eso voy a estar este, primero haciendo las mezclas estas Porque en lo que se cocina el chocoflan, vamos a hacerla Gracias por tus estrellitas, mija Gracias, gracias, Lourdes, gracias Sí, este, pues como les decía, vamos a quemar la azúcar aquí Para luego aventarla, para luego echarla y dejarla en lo que batimos las mezclas Saludos, Juanita, Juané, saludos, Juané Juana Figueroa, saludos, mija, bendiciones, un abrazo Eloisa, saludos, Eloisa, Rosalba, Linda Saludos a todas, Angélica García, saludos, Angélica Entonces, ¿cómo ven eso? Aquí estamos ya Saludos a todas las que están entrando, bienvenidas, bienvenidas Vamos a ver, batiendo aquí la azúcar Se tiene que dejar a juego lento para que no se nos queme Elena, saludos, Elena Lupe Salvasa Luz María Torres, saludos Luz María Dominga, saludos Dominga, Cris Jiménez, saludos Gabriela Almezcua, saludos a todas Bienvenidas, bienvenidas a mi cocina ¿Qué tal el día de hoy? ¿Cómo me les va? Espero que bien a todas, que todas estén bien, de salud ¿Cómo ven? Estaban esperando el chocoflán Desde cuando me lo estaban pidiendo, pero ya ven Que no lo había podido hacer por una o por otra cosa Pero ya, por fin, por fin va a llegar Ya tengo el horno prendido a 400 Gracias, mija, gracias, Luisa, por tus mariposas, mija Tengo el horno prendido a 400 ahorita Ya para ahorita empezar a agregar todos los ingredientes aquí Ahora en lugar de comida va a ser un postre, ¿cómo ven? Hoy vamos a comer puro recalentado Puro recalentado Ahí tenemos bastante recalentadito Con eso vamos a comer al rato Almorzamos bien tarde, así de que pues todavía no hay nada de hambre ¿Está bien, Edan? Creo que se ve muy blanco, déjenme le apago a esta lámpara Porque se me olvida que esa luz es muy extravagante de blanco Se veía muy blanca la azúcar Y bueno, está bien que esté blanca, pero no tanto Además no es ni de la mera blanca, es de la de caña Es la que es como más cafecita Le dejé bien bajito para que no se me queme Por eso se está tardando ¿Saben qué? Le voy a batir con una de estas Porque como que no quiero estar Siento que se va a rayar el esto Por con una de madera, ¿verdad? Gracias por tus corazoncitos Elvia, saludos Gracias, gracias Ya se está empezando a calentar el molde Ya cuando se empieza a calentar se va a quemar rápido ¿Cómo ven, eh? Hola, mija, Julia, Ochoa, gracias por tus mariposas Qué bonitas, María de Lourdes, gracias Mendoza, gracias, mija, bienvenida Daniela y Galdo ¿Y Galdo? ¿Y Galgo sería? Se me alcanzó a pasar Saludos a todas Y meneas a mi cocina Otra vez, aquí de nuevo Carmen Mendoza Saludos, Carmen, saludos Ya se está empezando a cocinar el azúcar, ¿eh? La hubiera podido cocinar antes de empezar Pero que quise hacerlo de frente de ustedes Para que ven con el azúcar Pues la hubiera podido quemar Pero todo no se enfía rápido En lo que va con las mezcas Porque no la podemos aventar La mezcla es tan de caliente Después les voy a compartir Una gelatina de frutas bien buena Bien bonita Un día de estos Ya ven que la tirada era hacerles el chocoflán Más que lo quería hacer como en viernes Porque pues es mucho pan Y yo sola no me lo como Entonces pues Así como viene A veces viene mi hijo O mañana va a venir A lo mejor viene mi hijo Y mi nuera pues también nos ayudan a comer ¿Cómo ven, eh? Está bien, ¿verdad? ¿Listas para la rifa? Estoy bien Creo que yo estoy más ansiosa que ustedes Estoy como Así como ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lirazo para el mandil de hoy! A ver para dónde se va Ahí comenten ahí Si las puedo alcanzar a leer Las leo Si no, ahorita mi esposo las puede leer Ahorita que termine Saludos desde Tabasco Saludos hasta Tabasco Saludos a todos los que están allí Las que te entraron Ahí dice Selena Selena Gracias por tus mariposas, mija ¡Qué bonitas! Ahí está ya la azúcar Ya se va reeditiendo Gracias, gracias Y ahí mina Saludos, mija ¡Qué rico! Ah, sí, va a estar bien rico ese flan Ese chocoflan Va a salir bueno ¿Cómo no? Imagínense Es un chocoflan, hombre ¡Qué delicia! No le quiero subir mucho Porque luego se me quema el traste Y se me echa un musca ¡Gracias por tus estrellas, mija! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué hermosa! ¡Gracias a todas! Porque cuando me me aceita Muchas gracias Que Dios les dé más Y pues sí Este va a quedar bien rico El chocoflan Y luego pues Ya bien emocionada Mientras Doy chance Doy chance a que entren más Para la rifa Las que faltan Porque muchas a la mejor Estaban trabajando No sé Salud desde Durango Salud Rosa Hasta Rosalba Rosalba Hasta Durango Linda Salud Linda Dominga Salud Dominga Guerrero Hilda Silba Silbar Gracias Gracias Dominga Por tus maripositas Esta si es la azúcar Ya cuando se empieza a hacer Como bolitas Es que ya se va a empezar A quemar A revitir Es que estoy agarrando La con una servilleta Pero No me funciona muy bien Dejen agarrar una agarradera Está caliente El trasto No me es suficiente La servilleta Me está quemando La mano Mejor con un ver Para que es frío Cuando no se ve Debilidad Es primero Es que voy a usar Este molde A ver si me funciona bien Porque no tenía Por eso no lo había hecho Porque no tenía Un molde Para el chocoflan Tengo uno De lasaña Un cuadrado Pero yo no quería usar Un cuadrado Está muy grande Muy extravagante Un lasañero Que tengo ahí Saludos a todas Celina Celina Rodríguez Dominga Guerrero Otra vez Ahí estás María Alicia Qué bonito nombre Edelmira También Saludos Gloria Saludos Gloria Aquí hay cositas Miren Aquí Que vamos Ahí vamos Aprendiendo Cada día Gracias por tus Florecitos Y tus mariposas No alcancé A ver el nombre Pero gracias A la que me las envió Muchas gracias Gracias Susana Ya se está Ya se está redintiendo Lo voy a subir un poquito Más Porque creo que Está muy despacio Y no Ahí nos van a hallar Aquí con el tecito Porque les digo Está haciendo ahí Decito fresco Ahora sí Miren Ya empezó A quemarse Más rápido Ya le subí Es que si no Ahí nomás Está haciendo Guaque La queremos Para hoy No para mañana Es que este quemador Avienta bastante El humre Por eso le había Dejado un vaquito Como que se está Haciendo de rogar O sea que el molde Está muy ancho No alcanza a agarrar Todo Azúcar Nada más se deja Hasta que ya Está caramelizadita Depende De que tan Caramelizada la quiero Entre menos Hasta que esté Así cafecita Gloria Salud Gloria Sánchez Cristina Salud Cristina Gracias a todas Que hermosas Que están entrando Ya estamos Que van casi 400 Que llegan ahí Gracias Gracias a todas Por estar ahí Listas Bien Bien al pendiente Gracias por eso Miren ya se está Reditiendo Si pueden ver ahí Ya se empezó A reditir Les dije Que siempre No espera de subir Como que iba Muy despacio Así es Así es Que ya nomás Que está quemadita El azúcar La voy a dejar Ahí que se vaya Enfriando En lo que yo Bato las mezclas Ya tengo el horno Prendido Lo puse a 400 Es que este horno Pues no sé Para un chocoflanco Es como No sé Este horno Pues Yo pienso Que está bien A 400 Porque a veces Pongo algo A cocinar Y le dejo A 300 Y algo Y dura mucho Yo solo le puse A 400 No Entonces nos queme No No creo Tiene que aguantar Ya ven como Ya se hizo bolitas Y ya se está empezando A caramelizar Hola Hola Patricia Hola ¿Cómo estás? María Río Salud María Gracias por tus corazones Mija Gracias Margarita Rodríguez Hola Hola Juanita Sosa Hola Estamos bien ¿Y tú cómo estás? Chela Calderón Saludos También para ti Chela María López Ya se está empezando Ahora sí a poner Como más cafecita Como dicen Por ahí Un ojo al plato Y otro al garabato No se nos vaya a quemar La azúcar No queremos La azúcar quemada La queremos caramelizada Nomás que se desbaraten Los grumos Ya le voy a apagar Y si se calienta bien esto Si hubiera estado Con la servilleta Ya me hubiera quemado Es que si agarra Toda la temperatura Del calor Imagínense Cuando me iba a funcionar Una servilleta Pues no hay que ver Y luego estaba Media mojada Como ven Pues menos Ahí lo vamos moviendo Para que se reitan Sus grumos Y la que ya se está quemando Se vaya para un lado Ya está casi Todo La voy a cubrir Todo el asiento De azúcar Y la voy a dejar Que se enfríe allí Mientras batemos Las mezclas Yo creo que ya La voy a apagar Ya con lo caliente Del traste aquí Para que ya se vaya Más que hay unos grumos Aquí en medio trecho Que no se querían desbaratar Pero ya Ahí se le quedó Un sopio A la palita Déjense lo tumbo Se le pegó Un sopio A la palita Pero ya se lo quite Ahora si alcanza A revitir Sin nunca se lo quite Si se está revirtiendo Con tan caliente Hasta yo me revirtirio ¿Cómo no? Con tanta calor Pero no se va a revirtir ¿Verdad? A esa temperatura Ahí está Miren Ya se revirtió Ay sí Ahí está Es más Se la voy a desparramar bien Y la voy a dejar Que se enfríe Para agregarle Las mezclas Si alguna No se desbarató Pues la quito Una piedrita Y de azúcar Pero no Ya está Ya está bien Díganme por ahí Coméntenme Si alguna de ustedes Han hecho un chocoflán Tal vez sepan secretos Que yo no sé Como les digo Lo que ustedes saben Me lo pueden enseñar Ya la voy a retirar Para acá Y ahora sí Como se quede Se va a quedar Porque si la empieza a enfriar Ya no se mueve el azúcar Entonces tenemos que tratar De que no quede Ni una parte Del molde Que esté Sin azúcar Sin miel Pues Ya la voy a hacer Un paso así Para que se enfríe Y Vamos a empezar A batir las mezclas Aquí ya Como pueden ver Tengo el traste Donde las voy a batir No sé Le quise quitar El papelito Al molde Y no se lo pude quitar Pero miren La lumbre Qué rápido se lo quitó Acá se quedó Acá se quedó En la parrilla Se lo quise quitar Cuando estaba lavando Y no pude Y que nada Ya se le caidrá Y sí Ya se le cayó Entonces vamos a empezar Con La mezcla Del De este Del pastel Primero Porque se echa Primero El pastel El pastel El pastel Y al último Se agrega La mezcla Del flan Entonces aquí Como pueden ver Tengo el De leche En lugar de agua Porque este dice Que lleva agua Pero en lugar de agua Le voy a agregar leche Entonces tengo aquí Una taza Y un tercio De leche Y Y este Un cuarto Un cuarto de taza De aceite De aceite De cocinar Pues vegetal Y aquí tengo La vainilla Es para el flan Esa no va aquí Entonces aquí Nada más va a ir eso Y los tres huevos Tres huevos Vamos a agregar Primero los huevos Si miran ahí Creo que sí Si se mira Ya miré allá Es que ahora no tengo Quien me esté guiando Mi esposo anda allá Terminando de acomodar Los papelitos Para la rifa Entonces aquí está Ya esto Vamos a empezar A batir Y ahorita le vamos A agregar La leche La leche Y el aceite Como ven Tres huevos No más Yo Esos con sus caritas Con corazón Es mucha gracia Ahí se mira Ahora Primero agregamos El huevo Bueno depende Ahorita somos Que avientan Todo Yo quise agregar Primero el huevo Ahora sí La leche No el aceite El aceite Que no quede nada Ahí va Y luego la leche Ahí va la leche La leche La leche La leche La leche Dicen ahí En el sur Los vendedores La leche La leche La leche Esa es la leche Y aquí estamos Ya Ahí vamos Con el pastelito A esta le voy a agregar La mezcla De la harina Estoy viendo aquí Si todo lo que Te llevaba Le agregué Pero sí Ya me ve Que sí Entonces Porque en lugar De agua Le agregué leche Pero es agua Supuestamente Y bueno Voy a dar agua Leche Es muy importante Y este Pues este Tiene que ser De chocolate Es de chocolate Y el sabor Entonces ahí le va ¿Quieres participar En la rifa Mija? Ya te apunte Marta Ríos Ya estás ahí Mija Ya las apunte No quedó Ni una de las Que me negociaron Afuera Marta Ríos Está ¿Verdad? Está caballero Ahí está Marta Ríos ¿Verdad? Creo que sí está Yo la miré ahí Marta Ríos Y checa A ver si está Sí está Mija Ya estás ahí También No me recuerdo Apuntando Que te Nombre Estaba leyendo Los comentarios Y ya las está Apuntando Sí Ya estás ahí Mija Suerte Suerte A todas A ver A dónde Sabe a ese mandilito Ese mandilito Policiado Se lo vamos agregando Un poco a poquito Aquí La mezcla Del chocolate Nomás que quede Sin grumos Ya está Llega Mientras el leche Ya se está Enfriando La mezcla De la azúcar Tomada Aquí me la muevo Más para allá Más para allá Porque No la podemos agregar Si está muy caliente Porque Si no hombre Aquí Ahorita Con la ventana Se ve siempre Harto aire Si Toma para comer Con fría Con fría Ahorita Ahora ya está Sin grumos Ya estuvo La harina Ya estuvo la harina Ahora sí Ahora vamos a agregar Lo ya No entendí Que decía No alcance a leerla Es de sacar la lengua Pero no la mía La lengua Para limpiarle Los bordes No la mía Así le llaman A estos Algunos dicen Miserables Para los bordes Para que no se acabe Nada Si alguna vez Han hecho uno de estos Díganme ahí Comenten Oigan Nomás lo puse allá En el agua No está caliente Y ya está Como frenando Y se está secando La sucre Que le rica Era buena idea Moverla para allá Oigan Le truena Sin curar Yo creo que ya está No se acabe Un extra tiene que batir Si le leí Pero Es que ya he hecho Otra vez Pero ya me ha hecho Yo creo que Unos tres minutos Cuatro minutos Yo creo que ya Dicen que cuando Así burbujita Ya está Y ya está Haciendo Muchos Muchos burbujitos Ya está Ustedes que dicen Ya está Ya está La mezcla Se me había quedado La llave Un poquito abierta Entonces Miren Acá ya está Este Como está tronando Se está Enfriando Ya se está Quebrando Los Bien curiosos Se está quebrando La de esa De la azúcar Ahorita ya lo voy a agregar Allí este Y luego vamos a batir El flan Que no quede Nada aquí No lo tenemos Que desperdiciar Acuérdense Pues aquí Ahorita lo voy a entrar Al horno Ya que lo tenga listo En el molde Lo vamos a entrar Al horno Y en lo que está Pues vamos a hacer La emocionante rica Vamos a quitarle estos Porque los tengo que acuagar No se me desesperen Vamos 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 bien Aquí estamos Que es lo importante Que aquí Entramos Poquitito tarde El asunto Pero aquí estamos Ya ven Se parece que no Pero ahí anda uno Envuelto En el que hacer Y aquí una cosa Y aquí otra Y aquí otra Y aquí otra Y no me han notado Pero pues Ya ven Aquí es la cocina De las mujeres Nosotros De las mujeres Entonces aquí Tenemos ya Estos enjuagados Para batir la otra La otra mezcla Yo la bato Todas en la licuadora Pero pues también Para que Embarrar licuadora Tenemos este aquí Voy a vaciar Este allá Pero los voy a mover Para que vean Ya no está Ya no está caliente Miren Ya hasta lo puedo Tener con la mano Yo creo que ya Es momento De agregarle Sí Está bien seco Nada más Le voy a embargar Aquí poquita Alrededor Poquita mantequilla Para que no se me vaya Aunque no Porque En realidad El pastel Se va a quedar Abajo Y el este Arriba Se cambia Al revés Se voltean los papeles Aquí Entonces me lo voy a tallar Poquita Por si las yo Poquita Así nomás Para Ya no creo que sea necesario Pero en fin Ahí está Ya está Entonces vamos a Aventar esta mezcla Ahí Si miran Ahí Si Verán Ok Ahí les va Ahí va este Si se mira Oigan Como se está quebrando La La harina Con el Alcael Y el pastel Se oye En vitruina La harina La Perdón La miel ¿Cuál harina? ¿De qué estoy hablando? ¿Cuál harina? La harina es lo que estoy agregando Aquí la vamos agregando Que quede todo parejito Pero si no Ahorita lo vamos a emparejar Con eso Ay Dios Siempre se hizo harto Se ve poquito Pero es harto Va a quedar bien Delicioso Vamos a limpiarle bien aquí Que no quede nada arriba En el traste No tenemos que Desperciarlo Porque está muy bueno Miren Casi casi Quedó como Casi casi a la mitad Entonces la otra mitad Va a ser la del La del flan Aquí bien limpiadito Acuérdense Con la lengüita Pero no con la de nosotros Con la lengüita Ahí está Ahí quedó ¿Pueden ver ahí? ¿Sí verdad? Ya está aquí Acá es que hay una gotita Pero se la voy a quitar con el dedo Ay que rica está la mezcla Ahí está Ya se emparejó Solito Y lo tuve que emparejar yo Ahí nomás le hago así Para que Ahí está Vamos a batir este ahorita Rápido Más voy a enjuagar el traje Para el mismo traje Para no hacer este Tanto Embarradero O sencillo Porque recuerden que nosotros Nosotros no la vivimos En la cocina Y todo el día Salen trajes Parece que se reproducen ahí Ya no sé cómo salen A veces hay una sorpresa Guau ¿Qué pasó aquí? Si algún día la va a cerrar Parece que llegan Y llegan más De blanco Ya está Esto va a ser el nitro De la azúcar Allá del caramelo Aquí vamos a batir el otro Aquí mismo Para no utilizar Ahora la licuadora Al cabo también se puede así Bueno Entonces ahí vamos Aquí vamos Agregar Una escarnación Ahí va No será más rápido La licuadora Digo yo Vamos a agregar Una de esas Y otra de estas Una lechera Y una carne Ahí va la otra Ahí va la lechera Tratamos de limpiarla bien Que no se quede nada Gracias a todas Por estar entrando Gracias Gracias Bienvenidas Bienvenidas todas Listas para el sorteo No digo No digo nada No digo nada Digan algo Digan lista Lista Ahí está Esta ya Vamos a agregar La vainilla Voy a hacer Como les voy a hacer centímetros yo creo que está bien ahora la otra pero con las tapaderas estas porque hay veces que no las pasa rozando el dedo y este también filósofo para cortar ya ven como ando yo toda quemada pero pero eso son cosas que pasan en la cocina a veces el cuchillo también nos traiciona y así cuando yo estaba chiquilla como me encantaba cuando yo abría una de estas como me encantaba yo andar este de gusga y quitándole todo casi casi le quería meter la lengua al bote para aprovecharla toda me gustaba mucho ahorita ya no me gusta tanto lo dulce pero me gustaba mucho bueno ahí está eso ahorita le voy a agregar la vainilla y los huevos que están allá dos cucharaditas porque acuérdense que es doble dos cucharadas de soperas una por cada uno ya puedes entrar si hay alguna pregunta ya llegó mi esposo y ahora sí ya está listo ahí por si hay alguna pregunta todos están listas de silla ah que bueno que están listas me da gusto que estén al pie el cañón ahí listas para empezar y ya saben va a estar emocionante la cosa arrimármelos y si hay cumpleaños al día de hoy de una vez digan por favor por ahí para cantar las mañanitas y luego enseguida la rifa sí porque les se va a tardar en el horno dejen agregarle los huevos ya se lo iba ya le voy a empezar a batir buenas tardes gente linda a todos los que están todas las personas que están por ahí gracias por estar ahí presentes gracias a todas porque todas participaron en este sorteo todas me estudian mandando mensajes que las apuntar que se han registrado al youtube es una por es una por es que como estoy haciendo doble mezcla usé dos pero para un puruflan es una una y una una carnésion y una clavel y una carnésion y una lechera perdón y cuatro huevos pero como en este caso es doble mezcla por eso le agregue dos dos y dos y ocho huevos en guarda cuatro pero acuérdense que son una por es que she's using two and two two and two yeah no 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 un chocolate flan yo tengo la mezcla del pastel ya la batí y ya estamos con la del flan aquí agregue una y una porque es doble porque voy a hacer doble 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 mezcla porque esta grande el molde pero si sobra poquitos y deja que llena le voy a dejar poquitos aparte nada mas una una pura taja es una de estas de chocolate una pura taja es la que viene aquí la harina que viene ya ya viene aquí en la cajita en esta bolsita y esa es la que hice nada mas y le agregué nada mas de ingredientes un cuarto de taza de aceite y una taza y un cuarto de agua digo lleva agua pero yo le puse este este pues como sabe dice ahí en la caja que es de limón pero sabe a jamaica creo que se equivocaron no hay uno que tenía muchos no este sabe a jamaica y ahí dice en la caja que es limón pero si porque hay una caja que trae de todos no pues no se si entonces me salio de si pero yo creo que ya esta bien batido ya se lo voy a dejar ya esta ahí todo batido los huevos con el entonces ya vamos a vaciarlo acá miren lo voy a vaciar juana dice que de su niña cumple en su domingo felicidades felicidades a tu hija juana miren para que no caiga tan de golpe felicidades para tu hija lo vamos a a vaciar así que caiga aquí en la palita para que no caiga de golpe en el pastel se tiene que ir echando lentamente me dice la canción lentamente y así no lo vayan a aventar de sopetón porque se les hace un mal ¿de qué pusiste antes de ponerle la harina? la azúcar quemada ahí mismo en el molde la quemé ahí mismo la quemé y ya nada más la la agregué Rita dice que su hermano cumple años mañana 60 años ándale felicidades felicidades a tu hermano por sus 60 años ahí vamos no solo tenemos que dejar de sopetón porque Marta Ríos tu esposo cumple años hoy felicidades a tu esposo felicidades que cumple a muchos te vamos a cantar las mañanitas siento que se está haciendo un orificio pero pues es lo mismo use lo que use entonces no nos va a pasar entonces no se acomoda ya que se empieza a cocer no hay problema no se asusten no se espanten como decían por ahí un dichillo ¿cuánto azúcar usaste? no usé azúcar es nomás la lechera y clavel 2 y 2 ya se está yendo el flan abajo porque así va a pasar pero al cocer se va a subir el pastel arriba ahí está si le copo toda nomás con que no me lo tire para arriba cuando se cojo mi mamá cumpleaños mañana dice a ver quien dice por aquí a Lourdes que tu mamá cumple mañana felicidades felicidades a tu mamá por su cumpleaños voy a quitar este otra vez voy a bajar a subir un poquito hasta para arriba está muy abajo otra de estas dicen por ahí que como se dan cuenta que participaron todas las personas que mandaron mensajes privados y para que las anotáramos las anotamos si a todas las anotamos todas las que me mandaron mensajes y las que estuvieron en el en vivo en los en vivos últimos en vivos que yo mencioné ahí que se registraran las que estaban diciendo ahí ya me registré a todas de ahí vimos los comentarios y las anotamos no se preocupen todas van a participar quedó bien lleno a ver si no se metieron el molde así pues no está tan grande pero no encontré otro molde pero ¿cuánto azúcar pusiste a dorar? no, azúcar una taza yo hice ¿cuál azúcar? pues sí sí le puse azúcar ¿por qué he hecho mentira? para el caramelo usé una taza una pura taza de azúcar y para lo otro pues lo que dice ahí la cajita que es una taza y un cuarto de agua o leche y este y una y un cuarto de taza de aceite vegetal y tres huevos nada más eso se batió allí entonces ya lo metí vamos a contar el tiempo a ver qué hora son ahorita son las ¿estás un reloj? sí ay pues yo traigo 6.15 ay qué burro yo traigo 6.15 son como en 35 minutos lo voy a checar entonces ahorita vamos a contar las manitas y luego seguimos con la rifa voy a buscar aquí ya ves tengo una ahí dice no sé que su hermana y su amiga cumplen años hoy felicidades también con mucho cariño 18 años las manitas para Cruz María que su nieto cumple años perfecto 18 años también muchas felicidades sí muchas felicidades a todos mi esposo cumple el 23 de abril dice Alba perfecto también para él se las cantamos con mucho cariño claro que sí entonces ya está ahí metido el este en el horno como dice mi padre en el nombre sea de Dios yo le dije que no podía pues María Torres dice dijo que qué que no podía entrar al YouTube si alguien me dijo que no que no podía entrar que no no sabía no sé se le había olvidado la cumplea Ofelia dice que su hijo cumplió ayer oh sí Ofelia ayer lo mencionamos a tu hijo felicidades ayer mencionamos a tu hijo que le estábamos mandando un saludo que si no lo haces al baño María pues no si se puede pero hoy no lo estoy haciendo al baño María así nada más en el horno regular si lo quieren hacer al baño María pueden eso ya es como cada sí 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 se puede el flan a veces lo hago al baño María recuerden que el miércoles que viene va a ser el otro mandil y el viernes que de hoy en noche va a ser la blusa ya tenemos el equipo aquí nosotras mis dos hijas y yo ya tenemos la blusa también saludos a toda la gente linda y para todos los que pusieron por ahí que cumplen años bueno ya para que las tengo embrocadas pues si ya no estoy qué bárbara yo ya no estoy batiendo nada miren cómo soy ahí las tenía todas agachadas y no me dicen nada díganme enderecen endereza me endereza ahí vamos pues con las mañanitas para todos los cumpleañeros de una vez antes que se haga más para no hacerse bastante de emoción para luego empezar con los de la rifa gracias Edith por tus maripositas mija y tus florecitas muchas gracias ahí les van las mañanitas para todos los cumpleañeros que cumplen muchos años más y que Dios nos los llene de bendiciones el 21 de abril dice Amparo que cumple su hermano años saludos a tu hermano que cumple el 21 de abril tu hermana tu hermana ya casi pues ya estamos a 16 gracias Ofelia por tus maripositas y tus rosas ahí les van las mañanitas a todos los cumpleañeros de hoy y de ayer ¿cuáles van a ser? ¿las de ayer? las de ayer que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores con jazmines y flores este día voy a adornar hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar si está bonito el mandil ¿verdad mija? uno de estos lo vamos a rifar hoy y pues ahí quedaron las mañanitas un poco más cortitas pero le cambié el tema porque le estaba cantando todo el tiempo las otras y pues ahora quise cambiarle un poco de una vez que no se hable más de una vez a la rifa ¿verdad? las voy a vamos a poner el pomo pues de qué forma las ponemos mira aquí aquí van a estar viendo el pomo aquí van a estar viendo están viendo el pomo donde la esposa se va a agarrar van a hacer el tercero mi mano va a ser la mano santa la quemada ella va a estar mirando para allá pero va a estar agarrando el número yo voy a estar mirando a ustedes pero voy a agarrar un numerito y vamos a sacar dos y el tercero va a ser el ganador o sea las dos que salgan ahorita las primeras dos van a estar eliminadas y los que queden los vamos a usar para las demás no se preocupen ahí se van a quedar déjenme agarrar con esta mano con esta por la zurda me dijo ahí va está mirando para allá ella no está mirando ya saqué uno a ver la primera eliminada que va a salir emocionado mi mano santa mi mano santa comence la canción ahí va la otra ay 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 no estará ahí la muchacha que salió que sacamos que eliminamos que ya salió no sé si está por ahí ahí va el otro rosy rosy cornejo rosy cornejo también fuera también ya está fuera sorry no salió lo sentimos pero ahí viene ahora sí la mera buena y ahora sí ay 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 quien dijo yo la mera buena está ahorita aquí va a salir ahora sí de emoción va a salir aquí a ver tú quieres qué Ofelia a ver a ver agarra uno mis qué ay 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 vamos a ver ahora sí ay agarré uno ya a ver quién fue quién fue quién fue a ver vamos a ver a ver a ver aquí está la ganadora Rebeca Ríos Rebeca Ríos ¿no estás ahí Rebeca? Rebeca Ríos aquí está el nombre Rebeca Ríos Rebeca Ríos fue la ganadora de hoy a ver este tenemos que saber dónde dónde vives tu dirección y todo para mandarte el mandil Rebeca Ríos pues yo creo le voy a tener que mensajear porque de seguro hay que estar ahí en el en los mensajes privados Rebeca Ríos no estás por ahí saliste ganadora del mandil felicidades felicidades Rebeca ¿qué me dice ahí Mari Carmen Fuentes? tú lo quieres mi hija va a haber otra chance Mari Carmen va a haber otro mandil para el miércoles luego el viernes que viene y de hoy a noche va a ser la blusa pueda que todavía salgas para el otro mandil mi hija no te decepciones felicidades a la ganadora felicidades ¿cómo se llama? Rebeca Ríos Rebeca Ríos felicidades a Rebeca Ríos porque salió ganadora ya le tocaba pero va a haber otro mandil no se desesperen porque va a haber otro y luego y luego después va a ser el viernes va a ser la blusa una blusa bien bonita no sé si estaba ahí porque no veo que comente yo creo que no estaba a lo mejor no alcanzó a llegar a ver el video felicidades a la ganona que se lo ganó pero va a haber otro mandil acuérdense allá está una diciendo me estaban dando el mensaje privado que la anoten para la rifa pero pues ya están ya están acá y los papelitos que quedaron no los vamos a tirar esos son los que vamos a más algo otras que me mensajean que se están suscribiendo al YouTube y esos que están ahí en el pomo también van a seguir usando nomás los que quedan eliminados son como las que sacamos pues las primeras dos nomás no pero los que se eliminaron esta vez pueden entrar a la otra pues sí los podemos meter los vamos a meter para atrás para la otra para la que estén los que salieron ustedes que dicen los que sacamos los dos que salieron primero eliminados los volvemos a meter o qué ustedes ahí comentenme pues debería de ser porque no ganaron dijo una de una muchacha si no está la que ganó que sí no alcancé leer bien no pero que es que de todos modos está nosotros dice que ya se durmió pues a lo mejor sí si vive en un lugar donde donde se amó ya ahorita anoche pues a lo mejor muchas felicidades a la que ganó y pues a todas por haber participado y no se desanime porque ahí vienen las otras dos rifas y va a haber todavía más oportunidades dice Ofelia que ella se conforma con mis recetas gracias Ofelia gracias mi hija pues les doy mis recetas y aparte les hago un que otro regalito ahí para que se animen y pues sigan ahí suscribiendo a la página y pues va a haber otros premios después más grandes más buenos entonces estamos empezando con los mandiles que si metemos los dos que salieron primero sí pues los vamos a meter porque no ya fue la ganadora la mera fregona Rebeca Ríos pero de todo no las vamos a meter y vamos a hacer el otro el miércoles el otro mandil y luego acuérdense el viernes yo hay una semana ¿qué dijo ahí Sánchez o Cristina? ¿cuál? Sánchez Cristina ya te va a salir Sánchez Cristina ¿só? sí que los saque que no los deje ahorita pues vamos a ver la mayoría de votos unas digan ahí opinen si los ponemos para atrás o ya no es que yo la primera vez que hago una rifa y con mis recetas Ofelia sí pues sí ahí les voy a cantar unas cancioncitas en lo que está la no sé barajas está ahí no sé quién sigan mandando mensajes privados las que todavía no se alcanzaron a registrar en el YouTube sigan mandando mensajes privados porque hay chance porque acuérdense que el miércoles va a ser el otro sorteo y luego el viernes que viene va a ser el de la blusa el otro mandil va a ser hoy rifamos un mandil igual que este nada más que aquí tiene el corazón en lugar de la rosa porque no había con la rosa y para el otro el otro el miércoles vamos a rifar otro mandil bien bonito también parecido a este pero tiene una una monita mexicana con sus trencitas y dice algo bien bonito arriba sí ahorita a ver si no se reporta pues le vamos a mensajear por mensaje privado yo creo que ahí está pues me ha de haber mensajeado ella me imagino que sí yo como que ese nombre me suena que sí lo miré ahí en mis mensajes privados entonces pues ahorita en lo que está el pastelito como les dije si miraste la hora ¿verdad? eran las 6 ¿qué? cuando lo metí hace 10 minutos o no hace 25 eran así 10 minutos tenemos que checarlo en en 35 minutos a ver cómo va y le prendía la luz para estarlo viendo creo que así se me va a tirar el molde estaba de 3 centímetros como 3 dedos así de alto pero creo que no le debí haber echado toda la mezcla del flan yo pensaba dejar poquito pero me emocioné y se lo aventé todo a ver si no se hace un despapallo ojalá que no si no se esponja mucho el pan no pasa nada el flan no se esponja lo que se va a esponjar es el pan María entonces dice que ella quiere la blusa tú quieres la blusa Luz María sí pues tienes chance mija podemos hacer changuitos mira así para que te la ganes María Guadalupe quiere hacer un mandil no pues va a haber más oportunidades más adelante les digo que ya viene el otro el mandil dice ahí que de 35 a 40 minutos pero vamos a checarlo en 35 minutos a ver cómo queda y ya si vemos que ya está si no pues lo dejamos otro ratito pero de todo modo pues casi como a las 7 sí como a las 6 a las 6.15 lo metimos dice Leticia que a las 6.15 lo metimos o sea a las 6.15 entonces para las qué las 7 10 para las 7 lo vamos a checar ahí lo vamos a ir viendo porque ahí le hay alguien mandó un mensaje sí las voy a apuntar a las que están todavía mensajeando que ya se registraron todavía las voy a apuntar para el otro para el próximo mandil así es de que pues muchas no están allí o no sé si ahí están y se están yendo al YouTube porque me están mandando mensajes gracias yo opino yo opino que las vuelvo a meter sí las vamos a volver a meter porque no sería justo porque no sería justo no meterlas porque no ganaron de todos modos salieron sí pero no ganaron sí las vamos si hubieran ganado pues ya no pero como no ganaron te cantes una canción de Jenny ahí que no ya ahorita se las canto que no le haga la loca dice mi esposo que no le haga la loca cuál será bueno haber de todos los que les he cantado de Jenny cuál quieren díganme ahí ustedes saben cuáles les gustan más díganme ahí cuál quieren tú quieres un mandil Sonia no pues claro si hay chance mi hija todavía una de Jenny Rivera a ver cuál será bueno cuál quieren o nomás la que yo quiera cantar la que tú quieras ahí va una ahí va la de la escalera dice o la escalera andale ¿dónde la tienes tienes la libreta porque esa la sí la tienes si me la apuntaste yo me acuerdo te encontré abandonado en el suelo alejado del reino de Dios pero no me la sé toda ¿la escalera se llama? sí la escalera si la tengo aquí no no se llama la escalera se llama ¿cómo se llama? ¿cómo? la reina o algo así no se llama la escalera ¿sabes qué se llama? algo de pero que dice sí no me acuerdo cómo se llama la verdad pero no sé si se llama así la escalera a lo mejor sí pero pues mientras sí a ver si la encuentran déjenle canto a la gran señora ayer se las canté pero parece que les gusta mucho ahí me la están pidiendo ahí les va tenemos que hablar de mujer a mujer hay que dejar unas cosas en claro aunque no te guste tienes que entender lo que es mío es mío y no voy a soltarlo hoy vas a entender y respetar quién soy si no es por las buenas pues será madrazo no sé cómo entraste no sé cómo fue no sé qué le diste para atarantarlo lo que sí te digo es que aquí somos tres y ese triangulito no me está gustando hoy vas a entender y respetar quién soy pues soy su señora y mucho me ha costado se necesita más que una cara bonita se necesita más que un cuerpo sin estrías se necesita más que una mente perdida para ser esa intrusa que de mí se ría y aunque estés viviendo en la plena juventud yo tengo la experiencia y la familia es mía no me basta robar lo que yo me gané aunque seas esa intrusa que se le acomoda él no me dejará pues sabe quién es quién soy la que con sus hijos tiene la corona y anda a resbalarte por otro rincón porque este es mi hombre y yo su gran señora déjenme ver si la encontró no, no está se llama no se llama la escalera se llama ¿cómo se llama? pero él es una bien buena que de Jenny también esa que cantaba la otro día ¿cómo se llama? la que dice también está la del capitán esa sí está apuntada pero otra que canto a veces hay pues ahí les va una a verán que les va a gustar desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara tienes algo que acaba conmigo y a mi mente de mi alma se para tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio si mi vida dejará tu suerte mi camino será un cementerio y basta ya de tu inconsciencia de esa forma tan absurda de ver a diario como echas a la basura mi corazón lo que te doy con tanta fe deberé en ti felicidad me llevaré la dignidad de no caer más en tus juegos haré de todo mi interior nuevo sendero y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar hay algo que pidieron a ver que si pidieron algo otra déjame ver porque no sé si pidieron alguna puede ser la la gran señora dice mi esposo Leo ya la canté ahí les va una bien bonita pesos y copas también a esa la hizo famosa me dicen que tú ya no me quieres que el vino y los placeres te importan más que yo por eso desde hoy mismo te pido que sigas tu camino y a todo termino prefieres andar en las cantinas tomar con tus amigos y hogar la decepción de todas las hembras que te amaron y luego te dejaron herido el corazón comprendo no tienes tú la culpa eso es lo que resulta de la desilusión fue una hembra quien te arrastró en la vida quien te ha hacía la perdición perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver tus besos y copas he pagado aquí todo acabado no hay nada que perder la que ganó se llama Rebeca Ríos Rebeca Ríos ganó ya mensajeó no ha entrado yo creo que no alcanzó a llegar al ver el video o como dicen algunas por ahí ya se durmió pero ya ya estuvo la primera de hoy vamos a ver para el próximo miércoles a quien le toca no creo que se va a tirar parece que se va a esponjar mucho pero no se va a tirar la única forma como la tendríamos que hacer es que no nos pudiéramos comunicar con ella de ninguna forma entonces la haríamos otra vez si en la forma en caso de que no pero pienso que si está allí en los mensajes privados porque de seguro ella mandó mensaje para que la anotáramos al menos que que la hayamos anotando en algún en vivo porque también a veces en los en vivos ponían comentario y ya me registré y mi esposo las apuntaba ya me suscribí y mi esposo las apuntaba pero de todo modo se va a reportar yo creo porque en el en los otros en vivos antes del miércoles la voy a estar nombrando y ya si no se reporta en una semana pues lo volvemos a hacer porque o si no la encuentro pues en los en los mensajes privados pues gracias a todos porque están están ahí al pendiente de mi página y gracias que les gustan mis recetas que las están las están copiando y muchas gracias gracias a todos por ser tan lindas y estar ahí al pendiente siempre y pues va a haber más rifas como les digo que rifa dice ah ahí hay una preguntando que cual rifa la del mandil que estaba ahorita va a haber otra el miércoles un mandil mija rifamos un mandil va a haber otra rifa para el el miércoles va a haber otra rifa de otro mandil el que rifamos hoy parecido a este nada más con el corazón aquí en medio es igual nada más con el corazón aquí y el otro va a ser de una mexicana con una con trencitas bien bonito que está me pillaron esta canción de flor hermosa cruzando cerros y arroyos he venido para verte palabra de honor que sí traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo que más puedo hacer por ti si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían lo mucho que te amo yo si tú me dieras un beso sería bien serías bien correspondida por mis caricias y amor eres flor eres hermosa eres perfumada rosa que ha nacido para mí acerca tu pecho al mío abrázame que hace frío y así seré más feliz morena ya me despido mañana a la misma hora nos volveremos a ver eres flor eres hermosa eres perfumada rosa la dueña de mi querer y ahí quedó había una persona desde ayer que me la estaba pidiendo a ver puede decir Rebeca López me gusta este mandil te gusta este rebeca te gusta este rebeca rebeca hay se está levantando ya bien bonito el pastel para encima y el flan se está quedando abajo dice Ofelia que esa canción no la había escuchado está muy bonita esa canción me ha dado Ofelia sí, había alguien ayer ahí que vi que comentó que la quería que de dónde es la que se ganó la rifa pues no sabemos todavía mija porque tenemos que buscarla en mensajes privados para si está ahí en la lista de los mensajes privados mandarle un mensaje que nos mande su dirección todavía no sabemos de dónde es porque ahí nada más dice el nombre de la persona registrenme, ya me suscribí al YouTube pero no dicen de dónde son hasta después yo creo que ya que se den cuenta que ganaron yo les mandé el mensaje me van a mandar la dirección ojalá que no sea muy lejos, lejos, lejos porque le va a tardar mucho en llegar el mandil pero sí, pues qué bueno que ganó una y ahí van las demás a ver, todas tienen que participar suerte para todas le voy a poner otras canciones que cantes diferentes ya pues es que si tuviera mi otro teléfono aquí con la música me lo puedo, me lo puedo cantar me lo puedo cantar ¿cuál es? ahí va una bien bonita que les va a gustar podría volver pero no vuelvo por orgullo simplemente si te juré nunca volver debes creerme que cumpliré que cumpliré y mi promesa es no volver y aunque me digas que no puedes olvidarme en este mundo nadie es indispensable tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti y aunque me digas y aunque me digas que me quieres que yo soy toda tu vida y como en todo lo que hay vida existe muerte y yo no quiero ser la muerte para ti podrías pensar que me dolió que me dejaras y es muy cierto y como tú comprenderás todo este tiempo sufrí bastante que juré nunca volver y aunque me digas que sin mí tu vida es triste eso debiste haber pensado antes de irte te juro que por ti ya nada puedo hacer y aunque hoy me digas que me quieres y me quieres y aunque me y aunque me pides que regrese y que regrese juré que nunca volveré y no volveré ¿qué les pareció esa? está bonita esa la tiene mi esposo ahí apuntada tiene varias nada más que a veces pues me agarro cantando ahí como merolica déjenme echarle más agüita caliente ok ahí va ahí va el pastel ahí está subiendo bien hermoso bien esponjadito los laureles oh claro que sí como no ahí les van los laureles mientras encuentra otra mi esposo hay que el laureles hay que el laureles tan verde que rosas tan encendidas si piensas abandonarme mejor quítame la vida alza los ojos a verme si no estás comprometida el rosa de algodón que vives en el capullo esa era rosa ay que tristeza me da cuando te llenas de orgullo de ver a mi corazón enredado con el tuyo eres rosa de castilla que solo en mayo se ve quisiera hacerte un envite pero la verdad no sé si tienes quien te lo evite mejor me separaré voy a hacerte una visita así sigue ahí como la del otro día te traje una florecita con sereno todavía para que para contar mielecita con tu boquita y la mía eres vereda eres vereda del lago del agua del río florido tú me has robado la calma de todo lo que te digo de todos los que de todos los que abre tus brazos abre tus brazos besitos mi alma para quedarme dormida para quedarme dormida por ahí va la despedida chinita por tus quereres la perdición de los hombres son las benditas mujeres aquí se acaban cantando los versos de los ladrueles estaba rara porque yo nunca la había cantado así por eso yo yo nomás la cantaba ahí lo primero y luego lo volví a repetir y ya me la hacía más fácil la vida pero mi esposo ya me la complicó hay unos ojos que si me miran hacen que mi alma tiemble de amor son unos ojos tan primorosos ojos más lindos no he visto yo hay quien pudiera mirarse en ellos hay quien pudiera besarlos más gozando siempre de sus desvelos y no olvidarlos nunca jamás y todos dicen que no te quiero que y yo te adoro comprenes y y yo les digo que mienten mienten que hasta mi vida daría por ti que ahí se acaba estaba cortita esa y esta cual es ahí va otra ahí les va antes de que se me enfríe la garganta gracias Marta gracias ahí va tú sólo tú ah no así no empieza miren estaba leyendo cómo se llama en las tocas eres rápida tú para empezar a cantar ay 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 díganme algo por favor alguien que me sacuda ay qué bárbara ahí va mira cómo ando mujer por tu querer borracha y apasionada no más por tu amor mira cómo ando mi bien muy dada a la borrachera y a la perdición tú sólo tú has llenado de luto mi vida abriendo una herida en mi corazón tú 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 sólo tú eres causa de todo mi llanto de mi desencanto y desesperación mira cómo ando mujer por tu querer sólo tu sombra fatal sombra del mar me sigue me sigue por donde quieras con obstinación y por quererte olvidar me tiro a la borrachera y a la perdición tú tú sólo tú has llenado de luto mi vida abriendo una herida en mi corazón tú tú sólo tú eres causa de todo mi llanto de mi desencanto y desesperación y ahí quedó esa la cantaba la final Selena ¿quién no recuerda la final Selena? esa la cantaba Selena en paz descanse y las tan bonitas canciones que tenía ella tengo muchas ahí de ella apuntadas hay otra que me gusta mucho que no me acuerdo cómo se llama pero dice de que una que dice que ¿cómo va? que no te puedo olvidar y que no sé que está bien bonita esa espere mi tantito déjenme traer mi teclita venga ya se ya se puso bien este bien contenta la mujer ahora sí y con una teclita va a estar más contenta todavía gracias a toda la gente linda que está por allí hombre sobre todo a las personas que nos han seguido siempre gracias gracias y digo yo como el zancudo nos han seguido verdad que han seguido a la página de mi esposa Celia's Cocina gracias 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 por ser siempre fieles ahí a la página muchísimas gracias se les agradece de aquí al cielo y salud con una tequilita para que me afine la garganta porque ya lo ando sintiendo como como que ay salud Marta salud un tequilazo te cae la mucho caliente dice el pipor qué rica está lindas canciones de antaño dicen por ahí ay sí bien bonita esa que no me se va a acordar cómo va es una que dice que ay es una de 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 serina también pero ahorita a ver pédame ahí pero mira esta esta ¿cuál? a ver a ver primero hay que ver el pastel ya se horará el pastel ah un poco sí y así ya ya está no todavía no está todavía no está le falta un poquito no espérate otro ratito le falta poquitito para checarlo porque se ve como medio aguadito de encima no le quiero meter el palo porque si se si lo abro y se baja dicen que salud por ahí salud salud que iba a hacer oh mi nieto que quiere de esto le voy a hacer él le encanta el macaroni cheese que no hace uno por los nietos ustedes digan que no hace uno por los nietos ya se me acerga porque no me había pedido siempre nomás llega luego lo me pide por ahí dicen que se te sabe mujeres divinas mujeres divinas tú no te la sabes tú la puedes cantar conmigo hablando de mujeres y traiciones se me dice que la tiene anotada se va a fijar si la tiene anotada se las cantamos se las cantamos ahorita con todo cariño si está anotada de mujeres divinas ojalá que sí porque yo como que me acuerdo que sí la anotó porque ya me la habían pedido otra vez ahorita les digo si está anotada pero por mientras ahí les da la de mientras la busca ahí les da la de despedida con mariachi que cantan las librerías para despedida con mariachi así lo quiso mi madre ¿cómo es? ¿cómo se? tú me la tienes a cantar no te la sabes ¿cómo? me atoré es que si la tienes apuntada la vida si aquí sube la vida se va a encantar esta sí la tengo anotada esta sí la tengo anotada se llama despedida con mariachi ¿no? sí, sí la tengo está anotada porque mi hermano me la pedía mucho si la cantaba pero ya sí por eso la quiero cantar está muy bonita esa canción esa la voy a decir a mis hijos que me canten con mi amor ¿sí la tienen? sí sí, sí está no me dejen contarla déjenme mientras les canta otra cortita mientras este se encuentra esa ahí te va ya ya está aquí oh ya la encontró miren lo rápido ¿qué se creen? ahí va ahí vamos ponte los lentes ponte los ¿cómo dicen? ponte las gafas para que me mire mujer ahí les va ahí va ya los traigo pues dice ponte los lentes ya los traigo pues ahí va despedida con mariachi así lo quiso mi madre decía no así no empieza decía mi madre sonriendo no así no va mi misión ya está cumplida no así no va sí así va a ver vamos a ver con gusto entrego al eterno pero estás mal despedida con mariachi así lo pidió mi madre con gusto entrego al eterno la vida que quiso darme decía mi madre sonriendo mi misión ya está cumplida y al tiempo acorta mis pasos para que quiero más vida quiero a los míos reunidos que me den mi despedida que me recuerden que me recuerden alegre como fui yo en esta vida mi madre pidió mariachi con todo conocimiento viví feliz en la tierra que morirme no lo siento yo no quiero que me lloren vivan sus vidas con calma el luto llévenlo dentro y se sepulta en el alma ahí les dejo mis recuerdos la ley de Dios es grandeza aprendí algo aquí en la tierra mis hijos fue mi riqueza que bonita ay está hermosa esta canción a mi mamá le gustaba mucho por eso mi hermana me la pide esa canción la le gustaba mucho a mi jefecita pues ahorita aquí la vamos a hacer al nieto su macarrón en cheese como le gusta le encanta se come un plato bien lleno siempre cuando le hago algo otra que pidieron les gustó esa está muy bonita bien tal es esa pues ya que no has inspirado dice mi esposo ya que andas inspirada pues me equivoqué contigo me equivoqué a lo gacho como muy pocas gente se habrán equivocado te conocí en la iglesia y te miré en silencio por no turbar tu rezo que para mí es sagrado por tu mirada por tu carita buena por tu mirada clara por tantas otras cosas que hubiera que hubiera que hubiera yo jurado que hubiera yo jurado pero que triste realidad me has ofrecido que decepción tan grande haberte conocido quien sabe Dios porque te puso en mi camino me equivoqué contigo como si no supiera que las más grandes penas las debo a mis amores me equivoqué contigo después de tantos años de tantas otras amarguras y tantas decepciones pero te hallé en la iglesia con tu carita buena me hizo formar de nuevo un mundo de ilusiones pero qué triste realidad me has ofrecido qué decepción tan grande de haberte conocido quién sabe Dios porque te puso en mi camino me equivoqué contigo ya ves que bonita les gustó o no les gustó ustedes digan cuántos minutos lleva en el blog a ver no lo importante es que mires que ya está no pero dime cuántos lleva porque ahorita va exactamente 6.56 ahorita van 40 minutos van 40 minutos deja pues lo abro que di tu lentamente a ver es que no quiero que si está se vaya a bajar le falta ya casi casi está le falta como 5 minutos como unos 3 minutitos más o 4 y ya si estaba bonita esa canción verdad mija creo que ya se nos oscureció deja pararme la luz y cómo se llama la canción ves si les gustó me equivoqué contigo se llama me equivoqué contigo y así les gustó ves claro que sí les gustó si se llama me equivoqué contigo la canta Ana Gabriel ahí tengo muchas de Ana Gabriel apuntadas más que hay unas que están bien largas cuál es esta mira esa otra cortita te llegará mi olvido si está bien bonita ahí les va otra bien buena cuántas cosas han pasado corazón desde que tú te fuiste sabrá Dios cuántas cosas desde que me dejaste completamente triste y no volví a saber de ti jamás desde que tú te fuiste y yo seguí esperándote mi amor y sin saber por qué tú no volviste de mí ya ni te acuerdas se te olvidó que existo pero hasta allá donde tú te encuentres te va a llegar mi olvido cuando sientas las ansias de verme y te arrepientas de haberme dejado ese día sin poder hacer nada notarás que mi olvido ha llegado y luego dice cuando sientas cuando sientas las ansias de verme y te arrepientas de haberme dejado ese día sin poder hacer nada notarás que mi olvido ha llegado tan tan qué bonita si salen verdad que sí o no salen si no la sacamos cuéntanse el chiste ese que llegó allá a la cantina que el compadre mandó a que sacara a su mujer un chiste un compadrito que llegó a la cantina fue y le dijo a su compadre 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 hágame un favor dice ¿qué compadre en qué le puedo ayudar? dice mire es que mi vieja pues todos los días se va y se mete a la cantina a tomar oígame eso no está bien dice yo la verdad me muero de la vergüenza yo no puedo ir a sacarla vaya usted por favor dice sáquilame tráigame las greñas dice esto no está bien dice que a mí me da vergüenza ir a sacarla me van a dar carrilla todos ahí y luego ya dice el compadre sí compadre no se preocupe yo voy y se la traigo se mete el compadre sale con una señora arrastrando de los pelos y luego le dice el compadre 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 ¿qué le pasa? esa no es mi vieja dice ya sé compadre pero es la mía ay cómo ven por andar buscando la del compadre se encontró la de él ay si les digo esta está bonita esta está bien ahí le da una bien bonita entre medio de chiste y chiste y canción que así empieza ay qué suerte tan negra y tirana es la vida al haberte encontrado a mi paso una vez tan feliz y contenta que sin ti vivía cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé hasta que una mañana fatal de mi vida el destino te enviara mi suerte a cambiar al instante sentí que tu imagen querida ya jamás de mi mente se habría de borrar tiempo aquel tan alegre de mi primavera cuando ni una tristeza mi vida turbó cuántos años pasaron cual dulce quinea cuando ni un desengaño en mi vida pasó qué destino fatal me persigue y me guía y encamina mi senda donde hay el dolor si el amarte tan solo consino agonía yo maldigo la vida maldigo tu amor ahí quedó está bonita se llama mi destino puede querer mira cómo lo ves ya no se pega ya no se pega un poquito pero ya casi no en el pan en el palillo ¿cómo dicen? en el palillo ya no se pega el pan en el palillo eso creo que ya anda ya lo voy a sacar te pregunta que vas a cocinar diles que estás cocinar un chocoflan estoy haciendo ahí está en el horno y ahorita pues ando haciendo aquí un un macarón en cheese para mi nieto que anda que siempre que viene me pide macarón en cheese pobrecito siempre siempre lo primero que llega a decir yo quiero sopa cheese él le llama sopa cheese sí siempre que llega luego me trae el paquetito para que se lo haga por eso siempre me gusta tener ahí porque él siempre que viene lo quiere y se come unos platotes se come como grandes vamos a agregarle poquita sal entonces ya tiene en total ¿cuántos minutos en el horno? ¿cuántos minutos tiene? 45 entonces yo creo que ya es que depende de los hornos por eso les digo tiene uno que ver 47 minutos es que tiene uno que ver porque depende de cada horno como calienta porque hay unos hornos que no calientan tanto entonces que calientan a ver digan si les gustaban las canciones o como como ven ustedes que sigan cantando o no si les seguiríamos o que ya no se pega la harina en el ya lo saco pues dicen ahí que bueno normalmente en este horno es primero es que hago uno pero pero normalmente en este sí en este sí es que en la otra casa no era era diferente horno en este horno sí es primero es que hago si en el otro no está allá donde la otra casa calentaba más más rápido por eso digo yo que dependiendo del horno que están bien bonitos las canciones gracias gracias que les gustan ahí les va otra pues más dejen ver cómo va esta cosa si lo saco o no lo saco yo creo que ya lo voy a sacar en el nombre de Dios que no se nos haga que no se nos quede crudo no no creo déjenme agarrar el otro guante porque pues es mejor los dos para no quemarme por lo que se siente aguado abajo es la mezcla del del flan pero el pastel no vamos a hacer las cosas por los nietos pues si los adoramos oh sí claro son nuestro la verdad nuestra fuerza para seguir los nietos es decir que la mandamos a Televisa que siempre hay me van a mandar a Televisa sí verdad estaría bien a la concursar o qué sí ya lo saqué ya ya está sí pues ya no se pega el pan en el palito señal de que ya está ahí les va otra canción pues mientras otra canción mientras que se enfría poquito para que nos dé un pedacito no pero no lo quería cortar porque lo voy a tener ¿qué? porque se los quería dejar a mis hijos por su cumpleaños pero ahora no si ustedes están dispuestas a no quererlo ver o si lo quieren ver como me digan ahí lo están mirando lo están mirando y lo que quieran ver es que no lo puedo voltear luego luego tengo que esperar que se enfríese tiene que enfríarse como ustedes dirán pero tiene que enfríarse sí es que si está caliente no se puede voltear es difícil cántales esta canción ahí va esta canción ¿cuál es? me cansé de rogarle me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero ya no quiso escucharme si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte quise hallar el olvido al estilo Jalisco pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar me cansé de rogarle con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella no podía despreciarme era el último brindis de un bohemio con una reina los mariachis callaron y mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza pero aquellos pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor cuando te hablen de amor y de ilusiones ¿qué más? ¿y te qué? que dicen por ahí que esperes a tus hijos y lo partas con ellos y no te preocupes que mañana les enseñes un pedazo ¿que ya les qué? que mañana ya les enseñes un pedazo sí, es que pues pobrecillos como uno cumple años el martes y otro los cumple este ¿cómo se llama este martes? el 20 entonces yo quise hacerles el chocoflán para que para que lo partan pero lo que podemos hacer como está caliente no lo puedo partir lo voy a voltear después ya que se enfríe y les y subo la foto a la página y ahí lo pueden ver para no cortársela porque si se la corto pues ya no va a ser ya no va a ser lo mismo para ellos aquí va una bien bonita ahí va una bien bonita cartas marcadas por todas las ofensas que me has hecho a cambio del dolor que me quedó por las horas inmensas del recuerdo te voy a dedicar esta canción cantando no hay reproche que nos duela se puede maldecir o bendecir con música la luna se desvela y al sol se le hace tarde para salir ya no quiero llorar ya no te espero ya quiero sonreír quiero vivir si vamos a gozar yo soy primero y al son que yo les toque han de bailar para Dios y en adelante yo soy mala solo carretas marcadas y tú vas a saber que siempre ganó no vuelvas que hasta ti te haré perder como ven eso entonces están de acuerdo en que no lo corte mejor espere a mis hijos entonces ya mañana ahí les subo la foto mañana la subo a la página para que la vean de todos modos yo sé que quedó bien bueno pero el problema es que no lo puedo voltear ahorita está bien caliente y se me derrama el flan se tiene que dejar reposar pero ya vieron que pues como lo hice y todos los pasos para hacerlo para que lo hagan ustedes lo importante es que también se hizo también la rifa que era lo que queríamos hacer mejor que dijo espero que lo canten con sus hijos mejor espero que le canten a sus hijos algo dijo ahí checa ahí te va a salir apenas no ya dale para que salga es que alguien comentó ahí que mejor mejor espero y está caliente ahorita mejor que espere a ir con sus hijos sí mejor los esperamos muchas gracias de todos por haber estado allí ya saben que les agradezco de corazón que me estén siguiendo que estén dándole like a mi página y que le sigan pues que sigan compartiendo para que llegue a más personas que es lo que queremos pues que se vaya a esta página más hola Graciela ¿cómo estás? saludos bendiciones entonces como les digo me voy a despedir ya no les hago el cuento más largo este no sé si mañana me voy a conectar pero en caso de que me conecte mañana para hacer algo en la mañana un desayuno o algo ahí les muestro ya el chocoflan muchísimas gracias a todas por haber estado allí gracias a todas a las que entraron las que se tuvieron que ir porque tenían cosas que hacer pues también entendemos muchas gracias a todas que tengan una feliz noche un feliz fin de semana que ya este pues ya estamos hoy es viernes entonces pues muchísimas gracias por haberme acompañado en este video gracias a todas que lindas gracias gracias por por sus maripositas por sus detalles que me mandan allí muchas gracias que Dios me las cuide y me las proteja siempre y pues ya saben lo mejor siempre oye siempre gracias gracias a todas que estén bien cuídense mucho buenas noches buenas noches a todas gracias gracias y suerte para la próxima rifa para las que siguen el miércoles sigue y la otra luego el viernes que viene y la otra muchas gracias cuídenseme mucho bendiciones mis maripositas gracias hasta pronto adiós